Con el paso de los meses lluviosos, los suelos en varios puntos a lo largo de la región Brunca se van saturando y ahí es donde la prevención entra a jugar por parte de las personas. Las autoridades piden mucha atención a zonas propensas a deslizamientos e inundaciones para evitar alguna emergencia. Considerando esto y el hecho de que ya los suelos se muestran saturados, debemos hacer un llamado muy vemente a toda la población a estar muy atentos, sobre todo a aquellos que habitan en zonas de alto riesgo, como potenciales deslizamientos o áreas de inundación, sobre todo a aquellos sectores donde se pueden dar inundaciones únicas. Semanas atrás, la Comisión Nacional de Emergencia dio a conocer una lista de áreas susceptibles a deslizamientos y que están en constante monitoreo. Según esos datos, en Pérez Celedón aparecen ocho puntos importantes. En la zona sur hay 16, siendo Pérez Celedón el cantón que más sectores tiene. Los recordamos, en el Valle del General áreas susceptibles a deslizamientos. Brujo Talí, Páramo, Santa Eduviges, Valencia, Chucuyo, Monterrey, Tierras Morenas, Embarú y Zapotal. En Corredores, Lagunas de Abrojo, Altos de San Rafael y Cuenca Corredor. En Cotobrus, Santa Clara, Concretera Centro y Río Java. Y en Golfito, La Lucha de Lagarto, Río Claro y Golfito Centro.